muy buenas a todos y bienvenidos al canal de tecnotronic en este vídeo de hoy vamos con nuestra aplicación de todo baterías calculadora vamos a aprender a diseñar nuestras baterías cuando tengan una configuración pues más avanzada a la tradicional las tradicionales son las rectangulares y vamos a aprender a poner nuestras celdas en condiciones en diferentes tipos de marcos tanto en diagonales como rectos entonces vámonos a la aplicación bueno como podéis apreciar en la pantalla principal de la aplicación viene siendo la misma de siempre de acuerdo tenemos la versión free pues por aquí pero vámonos a la pro que es la que realmente donde hemos hecho unas mejoras no le damos a la pro tenemos recto y diagonal las plantillas las suscripciones siguen siendo exactamente la misma y los que tengan la suscripción activa disfrutarán de estas ventajas nuevas sin tener ningún coste adicional pues como por ejemplo vamos a mis diseños pro y podéis ver por aquí por este lado que tenemos un botoncito un par de botoncitos hemos agregado en los cuales pues podemos editar nuestra batería y poner pues el nombre que queramos no pues por ejemplo dibujante soy dibujante le damos a aceptar y se nos queda en la diagonal a podéis ver aquí como especial para dibujante también tenemos aquí el botón de eliminar la batería más accesible pues bueno cuando hayamos acabado el trabajo la podemos eliminar si pulsamos el botón de diagonal aquí podéis ver la batería que yo he cogido e imprimido en formato a 3 en con un pdf no que me descargado previamente y lo hemos podido hacer bueno pues cuando queréis hacer la batería la tenemos ya hecha pues la cogemos la podemos imprimir esto es una 3 vale pues bueno yo lo he hecho a escala no entonces esta es la batería que vamos a hacer y bueno nos marca también las medidas pero bueno la aplicación aquí no me ha salido yo lo intento poner bastante centrado y al ser a escala lo que viene siendo la nuestra nuestra plantilla lo que hacemos es que si no nos ha quedado claro como lo hemos imprimido pues podemos ir poniendo pues por ejemplo aquí fijaros tenemos cinco paralelos en la serie número en el positivo de la batería pues ponemos las 5 las colocamos así fíjate fácil no y sencillo no lo podéis ver y a escala lo tenemos a escala totalmente vamos a seguir y ponemos venga estos 3 de por aquí este es el negativo pues ponemos la 5 en negativo vale perfecto ahí lo tenéis y así seguiríamos haciendo nuestra batería para poder controlarlo lo que viene siendo la fabricación de nuestra batería pues mucho mejor de acuerdo esto es un plus incluso a la hora de enseñar la batería a que nos la pide le podemos decir mira te la vamos a hacer pues de esta manera así y va a ocupar esto en la aplicación no salen todas las medidas y la parte free no sale también aparte de las medidas el peso también recordaros que la parte free cuando estamos suscritos tenemos una suscripción activa los anuncios no nos van a aparecer por lo tanto pues bueno eso que nos quitamos de medio no también viene muy bien venga seguimos os quiero recordar que en esta versión nueva versión 3.8 está también disponible el emulador el nox player para toda la gente que tiene sistema operativo y os se lo puedo lo podéis descargar es un emulador de android en el cual podréis tener no es vuestra aplicación de todo baterías calculadora disponible cuando suscribáis o descargáis el nox player y podréis usar y disfrutar de vuestra suscripción en este emulador de android de acuerdo os dejo por abajo en la descripción del vídeo el enlace para la descarga de este emulador una de las cosas más importantes que hemos añadido a las plantillas tanto en recto como en diagonal es que si accedemos tenemos la plantilla en diagonal y no sé si notaréis que como en comparación con la versión anterior hemos ampliado la plantilla para que se puedan hacer baterías mucho más grande qué quiere decir esto pues que tanto en la parte horizontal como en la parte vertical de nuestra plantilla tenemos un montón de espacios más para hacer esas baterías en las cuales tenemos necesitamos mucho más espacio pues para diseñar la batería también quería comentaros que la aplicación está disponible en varios lenguajes como por ejemplo inglés francés italiano y alguno que otro más disponible para que la gente la entienda mejor espero que todas estas actualizaciones os vengan bien os ayuden en hacer vuestras baterías ya que al tener mayor plantilla y mayores botones de accesibilidad o sea más fácil crear vuestras propias baterías y diseños así que si os gusta este vídeo explicativo de la aplicación de todo baterías calculadora dejarme un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta o sugerencia en comentarios o en mi grupo de telegram de todo baterías un saludito a todos augur augur